El delantero centro británico Robinson ha firmado el contrato con un nuevo jugador de Osasuna de Pamplona, penúltimo clasificado y equipo que menos goles ha marcado esta temporada en la Liga. El club atlético Osasuna cuenta desde hoy con un nuevo jugador extranjero en las filas de su primer equipo, Michael Robinson, un inglés de 28 años de edad procedente del Queen Park Ranger y que juega habitualmente como delantero centro. Esta mañana se procedía a la firma del contrato que unirá a Robinson a la disciplina osasunista por lo que resta de la presente temporada y la próxima. Cuando Michael Robinson empezó a colarse en nuestras casas acompañado de su inconfundible acento inglés allá por el 91, nadie podía imaginar que, tres décadas después, formaría parte de la infancia y adolescencia de millones de españoles. Su estilo propio desarrollado durante décadas, su acento inigualable y esa mezcla de elegancia inglesa con desparpajo heredado de sus años en este país fueron las claves para convertir a Michael en un personaje querido fuera y dentro del mundo del periodismo. Un enamorado del fútbol que se metió en el bolsillo a millones de españoles desde sus apariciones en los partidos más importantes de cada semana. Con un saco de anécdotas y una retranca que se convertiría en señal de identidad, el guiri inglés revoluciona la comunicación deportiva española al desdramatizar el fútbol y relativizar la vida. En aquel plato del día después, Robinson abanderó sin saberlo una nueva dimensión del periodismo futbolístico, el que se basa en analizar los sistemas tácticos de los equipos para entender lo acontecido en el campo. Su capacidad para entender el plan de juego de cada equipo y explicárselo después a los espectadores de una manera sencilla caló hondo en una generación de jóvenes que, hoy en día, buscan escudriñar al máximo las intenciones tácticas del fútbol. Michael Robinson no solo marcó un antes y un después en el periodismo deportivo español, también dejó un recuerdo imborrable capaz de transportarnos instantáneamente a una época donde todo era más fácil. Lo cierto es que era poner la radio o la televisión, oír su inconfundible acento y todo el mundo le prestaba atención, aunque no te gustara el deporte, algo tenía su forma de hablar y de expresarse que embelesaba al público grande y pequeño. Además, supo apartarse del forofismo, de la falsa modestia y de los eufemismos para hablar del deporte rey de una manera directa y concisa. A partir de ahí vimos nacer una nueva rama dentro del árbol del periodismo deportivo. Tan importante fue Michael que en la actualidad cada vez observamos más perfiles de comunicadores especializados en examinar el análisis táctico. Inolvidables son el PC fútbol, las retransmisiones de Canal Plus el día después y, para mí, la joya de la corona, informe Robinson. Cada obra del inglés sirvió para contribuir a la mejora del periodismo deportivo. Poco importaba su dominio del idioma español, porque nadie explicaba el fútbol con la sencillez de Robinson. Sin verborrea, sin ampulosidad y siendo consciente de la importancia del silencio y la pausa. Su mirada era tan especial como su manera de interpretar lo que sucedía en el césped. Por eso, ese simpático inglés que importó su forma de ver y contar el deporte siempre ha estado presente en nuestras vidas sin que nos diésemos cuenta. Su legado es tan variopinto y extraordinario como su carrera como comunicador. Entonces, ¿de dónde aparece Michael Robinson? ¿Cuáles fueron sus orígenes como futbolista? ¿Cómo llegó a la televisión? ¿Cómo acabó convirtiéndose en ese comunicador tan revolucionario que cambió la manera de explicar el fútbol en nuestro país? Michael John Robinson nació en Lichester, Inglaterra, el 12 de julio de 1958. Pero no se quedaría mucho tiempo allí, ya que al poco de nacer, su familia y él se mudaron a Blackpool. Blackpool es una ciudad costera situada al noroeste de Inglaterra, a unos 60 kilómetros de Manchester, que toma su nombre de las minas que oscurecían las aguas que desembocaban en el mar de Irlanda. Allí vivió Michael con su padre Arthur, inglés, y su madre Kathleen, que era irlandesa, y que juntos regentaban un Bed and Breakfast, con su hermano mayor, Tim, y con sus abuelos paternos, Gladys y Nathaniel. Su abuelo Nathaniel era corredor de apuestas. Blackpool entonces era una localidad plagada de casinos, una pequeña Las Vegas pero en cutre, según rememoraba el propio Michael. De su infancia, sobre todo tiene marcadas las canciones gaélicas que le enseñó su madre, los mimos de su abuela, también las batallas de la Segunda Guerra Mundial de su padre y las primeras de su abuelo. Pero si hubo un momento que lo marcó para siempre, fue cuando con casi 6 años fue junto a su padre y su hermano a Anfield, para ver el Liverpool Burley. Michael no daba crédito a lo que estaba viendo. Miles de personas gritando apasionadamente en una grada a reventar, 22 jugadores peleando por llevarse el partido, aplausos, cánticos, insultos, esa comunión emocional entre la afición y los protagonistas. Ese día el Liverpool ganó por dos goles a cero al Burley, pero no solo había ganado ese partido, se había ganado el corazón de un jovencísimo Michael Robinson, aunque desde entonces tendría el equipo de los Red como el club de sus amores. Enamorado del fútbol, pudo convencer a sus padres para enrolarse en clubes infantiles del barrio de Blackpool, como los Lily Whites, pero su buen desempeño en la demarcación de delantero provocó que entrara en las categorías inferiores del Coventry City. En el 74, Robinson alcanzó su primer contrato como futbolista amateur en el Preston North End. El mítico club que ganó el primer campeonato inglés de la historia le dio la oportunidad de su vida en la tercera división. Tuvo que esperar hasta la tercera campaña para explotar como futbolista. Con 18 años consiguió su primer contrato profesional. Para su cuarto año, justo el año que ascendió el Preston a segunda división, era ya titular indiscutible. Ese año, Robinson marcó 13 goles en 36 partidos disputados. Y fue el hombre poderoso del área, sacando rédito a su buen juego de espalda, siendo fuerte para generar segundas jugadas y mejorando en la definición final. Suficientes detalles como para que el Manchester City se fijase en él. El verano del 79, el Manchester City, un club alejado de la grandeza actual y que, 10 años antes había vivido su mejor momento histórico, decidió recuperar la gloria y gastar lo que nunca había gastado hasta la fecha en refuerzos. Contrató por grandes sumas y vendió a las estrellas del equipo. Pero en esa lista de movimientos se coló Michael Robinson, que le costó 750.000 libras al Manchester City. Algo extravagante teniendo en cuenta que no era un delantero reputado, que jamás había jugado en primera división y que tenía apenas 21 años. Aunque marcó 8 goles en 30 partidos con el City, su estreno en la élite fue un año complicado y turbulento. Un año que acabó con su traspaso al Brighton, equipo clave en la carrera de Robinson por muchas razones. Ese mismo año conoció a la que sería la mujer de su vida. En realidad ya se conocían, porque ambos eran de Blackpool, y habían coincidido en fiestas con amigos comunes. Pero no fue hasta que Michael estaba sentado en la élite cuando se atrevió a pedirle una cita a Christine, entonces azafata de vuelo. Sabemos que su primera cena juntos fue en Glasgow porque el exfutbolista se lo contó al periodista Jesús Ruiz Mantilla en el libro que firmaron juntos sobre su vida Es lo que hay, mis 30 años en España. Christine y Michael se fueron a vivir juntos a los 3 meses de relación, algo que en su entorno y en esos años no estaba bien visto si la pareja no estaba casada. De igual manera, en el Brighton, Michael registró 37 goles en 3 temporadas, siendo la primera temporada la más destacada de todas, con 19 tantos anotados. Su ex-entrenador del Preston le animaba constantemente a que aprovechara la opción que le ofrecía su duble nacionalidad, gracias a que su madre era irlandesa, y que jugase con Irlanda, puesto que la competencia en la delantera era menor. Es así como en 1980 fue convocado por la República de Irlanda, y aunque nunca logró grandes sumas de goles, 4 en 24 internacionalidades, el seleccionador sí confió en él como delantero para generar alternativa de ataque por su fortaleza. En el mejor momento de su carrera, tanto a nivel físico como mental, le llegó la oportunidad de su vida. En el verano del 83, pudo hacer realidad el sueño de aquel niño que visitaba por primera vez Anfield. Fichó por el Liverpool a cambio de 250.000 libras. Los Reds venían de una gran etapa, pero nadie sospechaba lo que estaba a punto de pasar. El entrenador, Joe Fagan y su equipo de jugadores, entre los que se encontraba Michael Robinson, iban a convertir aquel año en un año mítico para la historia Red ganando el triplete de Liga, Copa y Champions. Si bien es verdad que a Michael le costó hacerse un juego como titular ante la competencia de Ian Rush y Kenny Douglas, jugó muchísimos minutos marcando 8 goles y siendo fundamental su juego aéreo, su posicionamiento y su lucha incansable en las cercanías del área y todo lo que generaba en torno a ella. Ese año, el 84, es descrito por Michael como el más feliz de su vida. Jugaba en el Liverpool el club de sus amores, había ganado un triplete, se casó finalmente con Christine y fue padre por primera vez, todo ese año y en esa ciudad, Liverpool. Sin embargo, en la siguiente temporada perdió importancia en el equipo, siendo únicamente siete veces titular. Decidió dejar Anfield en el 84 y salir traspasado al Kingsford Rangers, en una decisión controvertida que él mismo asumió como errónea años después. La realidad es que ese intento por recuperar titularidad y protagonismo acabó suponiendo un paso atrás en su carrera. Sus tres temporadas en el Queens representaron un futbolista que había perdido su convicción y su fortaleza mental. Apenas jugó 45 partidos en mil días y solo anotó 6 goles. Tras esta situación, tres temporadas después de su fichaje, el club inglés le buscó a Comodo en otro sitio. Ante varias ofertas, Michael decidió elegir la peor de todas, al menos en relación a lo económico. Fichó por el Osasuna con la ligera sospecha de que allí comenzaría una etapa feliz. Esa luminosa intuición le duró el resto de su vida, pero llegó de milagro. Su fichaje costó 25 millones de pesetas, unos 150.000 euros, y no debía conocer mucho de su destino cuando estuvo tiempo buscando en el mapa Osasuna en vez de Navarra. Llegó junto a su compañero inglés, Sammy Lee, lo que les hizo especiales desde el primer momento. Les recogieron en Bilbao, no se olvidaba de aquello. Tardó un par de días en darse cuenta de que viviría en Pamplona y unos meses en aprender español a cargo de sus compañeros de vestuario. Tú, cuando llegaste a Pamplona, tú no tenías ni idea ni papa de español. ¿Te gastaban putadas tus compañeros? Sí, sí, sí. Sí, yo era un juguete. Varios veces, cuando estamos concentrados, o tanos que me mandaba al bar para pedir cinco hijos de puta. Sí, sí, sí. Y muchos de otros, yo era su juguete, es como, bueno, delantero centro, guión, juguete, ¿no? En aquellos años, en Inglaterra se aprendía español y en España se enseñaba inglés de forma eficaz ni generalizada. Aquella versión del delantero británico con enorme capacidad en juego aéreo, fuerza física, contacto y pelea constante fue gratamente aplaudida en Pamplona, puesto que era una especie que no abundaba en la liga. Su carrera en el Osasuna sería la luz y la oscuridad, con un inicio prometedor que se acabaría truncando por las lesiones y una operación de rodilla a la que el 9 rojillo no accedía, pero que se acabó realizando. Tres temporadas, 60 partidos y 12 goles para el recuerdo eterno. La relación con Osasuna iría peor, pues años después, con el inglés de comentarista, el club no dejaría acceder al Sadar a su hijo Liam, que iba a ser la mascota del equipo, una acción que consideró premeditada, indecente e imperdonable. Aunque siempre reconoció tener un conflicto de emociones cuando visitaba al Sadar, siempre se mostró muy agradecido a la ciudad de Pamplona y al equipo navarro por acogerle en el ocaso de su carrera. En Pamplona, el matrimonio entre Michael y Christine dio luz a su segunda hija, Amy Robinson. Ya retirado del fútbol y como comentaba en su libro Las cosas de Robin, empezó el gran cambio. Comenzó a forjarse su aterrizaje en televisión. Él tenía claro que no quería ser entrenador. Michael poseía una tienda de muebles en Pamplona y acababa de rechazar una oferta de NH Hoteles. Fue jugando al cricket en Inglaterra cuando gracias a unos amigos entabló relación con un trabajador de Sky Sports. Esto derivó en que acabara conociendo al jefe de Sky Television, Robert Bland. Robert Bland enseguida vio algo especial en Michael ya que le ofreció un contrato para que lo acompañara como ejecutivo de lunes a viernes para Screen Sport, una productora vinculada a la citada Sky TV que terminaría fusionándose con Eurosport. Ese primer contrato fue de 8 millones de pesetas, de las del 89. Los fines de semana también empezó a comentar los partidos de Liga Inglesa dentro del espacio de Estadio 2 para la 2 de Televisión Española. Estos partidos realizados para la 2 que entonces programaba de todo le abrieron la puerta del grupo Prisa para también participar en la serie en el larguero de José Ramón de la Morena y Carrusel Deportivo de Paco González. De ahí pasó al equipo de narradores que cubrieron el Mundial de Fútbol Luis Fernández. Acabado el Mundial de Italia le ofrecieron comentar boxeo en Estados Unidos pero llegó la posibilidad de irse a Canal Plus. Canal Plus nacía en 1990 como una cadena moderna, innovadora y no apta para todos los públicos. Quería ser más que una nueva emisora televisiva. Buscaba convertirse en una experiencia en la que el espectador se sintiera diferente solo por pertenecer al selecto club de abonados. Cines, series documentales, programas de música, celebrities y fútbol. Mucho fútbol. Cuando Canal Plus firmó con la Liga y las televisiones autonómicas un contrato para transmitir partidos de Liga en directo todos los domingos. Un contrato por ocho temporadas de las que ya vamos avanzando por la quinta. Un contrato que nos da derecho a transmitir un partido de Liga todos los domingos en sistema codificado. La cadena se hizo con los derechos de la Liga Española y decidió sacar partido a la emisión más allá de los formatos convencionales, llevando los engranajes del espectáculo televisivo al fútbol con más posiciones de cámara, más cámaras en las retransmisiones y en la programación. La relación de Michael Robinson y Alfredo Relaño, responsable de deportes en Canal Plus España, fue crucial. Ambos ya se conocían porque el futbolista tenía que contactar con él para la venta de derechos de emisión, pero Relaño logró convencerle para que volviese a trabajar como comentarista de la Liga para Canal Plus. Su cometido, comentar partidos con Carlos Martínez y de paso inventar una nueva manera de contar fútbol con el beneplácito de Juan Cueto, director de la cadena. Mira que fumar perjudica la salud, pero al míster, a Cantatore, no parece que le perjudique nada porque vaya racha, ¿eh, Michael? Puede que perjudique su salud, pero el equipo para nada, ¿no? Es que desde que ha llegado ha puesto cosas en su orden, ¿no? Es que no es muy complicado su forma de jugar, pero es, como estamos hablando hace unas semanas sobre un equipo que, y con las cosas iban mal, pues, se regrupa, hace un fútbol más bien sencillo, pero todo el mundo entiende lo que es el discurso y eso ya muchas veces sembra confianza y con la confianza, con estado anímico óptimo, pues, puedes hacer cosas buenas y eso es lo que está haciendo este Biodeliz, ¿no? Michael comenzó a aportar ese análisis que le caracterizó toda su carrera, un discurso calmado y explicativo que contemplaba a las mil maravillas la clásica narración fervorosa de lo que se veía en la pantalla. Con Carlos Martínez formó una pareja telegénica difícil de igualar, sus voces se complementaban como Xavi con Iniesta, como Di Stéfano con Puskas. El resto es historia. Sonaban los acordes de desafío total, esa melodía que hacía épico cualquier partido insignificante y Michael Robinson y Carlos Martínez saludaban. Pero es que en realidad no era cualquier partido insignificante, era el partidazo de Canal Plus de los domingos, un símbolo de la televisión y del fútbol en nuestro país, con coberturas que se extendían desde el terreno de juego hasta el palco y que fueron cantera para un gran número de periodistas deportivos como Josep Pedrerol. La icónica dupla alcanzó en 2020 los 30 años de retransmisiones conjuntas. Hacemos después los partidos que tienen dificultades naturales, digamos. Sí, fisiológicas. Fisiológicas. Está deseando ir al cuarto de baño. Sí, mira, efectivamente, no puede aguantar. Estamos en un vídeo ahora mismo, da paso un vídeo y mira la cara que pone. Mira la cara. Es que se lo está haciendo. Ahora mismo hay un vídeo. Los televidentes están viendo un vídeo y caos aguantando, aguantando así. Mala, mala. Estás sufriendo y no sabes que estamos grabando. Juan Cueto, entonces director de Canal Plus, canal obligado a retransmitir en abierto cinco horas de programación al día, quería, según Rel Año, un buen programa de fútbol que sirviera de ventana para las transmisiones. En octubre de 1990, un mes después del primer partido dominical encodificado en la historia de la televisión española, un Atlético de Madrid 1 o Valencia 1, el 8 de octubre, Rel Año hizo su obra maestra. El día después. El primer logro fue juntar a un grupo de profesionales con hambre de contarlo todo sobre el fútbol. Desde el comienzo, Rel Año quiso elevar el espíritu del programa y, para acompañar a Nacho Lewin, su primer presentador eligió como analista técnico a Jorge Valdano, entonces ex delantero del Real Madrid y campeón del mundo con la selección argentina. Sin embargo, tan solo un año después y en contra de los consejos de su jefe, Valdano se marchó para entrenar al Tenerife. Así, cubriendo la plaza que dejó Jorge, el 2 de septiembre del 91, Michael Robinson hizo su debut en el programa junto a Nacho Lewin. Un debut en el que desde el principio dejó dos cosas claras, su personalísimo acento que lo hacía único y que sabía enamorar a la cámara. La incorporación de Michael Robinson. Bienvenido. Muchas gracias, Nacho. ¿Estás a gusto aquí? Bueno, salvo el descargado, el descargado te ha ganado, pero temprano pasará aún peor, ¿no? Porque había latas y bufandas y periódicos, parecía una basura. Es que los futbolistas no sabéis que el día después los estadios quedan muy sucios. Te lo hemos limpiado por ti. Ya empiezas quejándote. Pero yo veía las gradas de los estadios de fútbol con gente, ¿no? El equipo del programa era muy heterogéneo, pero todos compartían ese hambre por ampliar el contenido que por entonces se hacía del fútbol. Crearon su propia jerga e incluyeron en su léxico un concepto poco común, la panadería. Esto definía la labor de los primeros reporteros, Anthony Deimiel, Julio Maldonado, Nico Abad y Juan Bispe. Ser capaces de generar un contenido nuevo que expandiera los límites del periodismo deportivo. Un grupo de jóvenes talentosos que se embarcaron en el proyecto con solo dos instrucciones, buscar casos curiosos y grabar insistentemente lo que pasaba en el campo. Poco después, Lewin se fue y Robinson tomó los mandos del día después. Su copresentador fue Francisco Lobo Carrasco, ex delantero del Barcelona a miados de la década de los 80. Yo me acuerdo cuando empezaba haciendo el día después en Canadá Plus, yo me acuerdo confesando a mi jefe que me dice ¿te preocupa algo, Michael? Bueno, una cosa, es que yo solo tengo 100 palabras en castellano y 90 son tacos. El programa se realizaba menos de 72 horas, los reporteros acudían a los campos de fútbol entre sábado y domingo y con todo ese material únicamente contaban con las horas de entre la madrugada del domingo hasta la tarde del lunes para construir y editar un producto totalmente diferente a lo que se veía entonces. Así se hizo, por ejemplo, un reportaje con Jesús María Satrustegui, histórico delantero centro de la Real Sociedad, para despedir al Estadio de Atocha en San Sebastián o un viaje en metro con Xavi Hernández cuando uno de los mediocentros más importantes de la historia pasaba desapercibido. El día después fue un hito del periodismo, logró humanizar las crónicas deportivas con algo aparentemente sencillo pero inédito hasta el momento. Las gradas pasaron a ser tan importantes como el campo, los aficionados pasamos a ser tan importantes como los jugadores. Se convirtió en un espacio dispuesto a defender la importancia de los jugadores, aficionados, entrenadores, árbitros o periodistas. No había una exigencia de pulso informativo y eso les otorgaba mucha libertad para generar secciones innovadoras como la pizarra cibernética o Atocha que analizaban el juego de los equipos. Una mirada integral del fútbol ajena a la polémica que incluía el humor y el costumbrismo con una naturalidad inédita. Así, se pudieron inmortalizar escenas que han pasado a la historia del fútbol como el písalo de Carlos Bilardo, la bronca de Benito Flor a los jugadores del Real Madrid, el rafa no me jodas del árbitro Mejuto González, la táctica del entrenador Francisco Maturana o el calentamiento de Luis Aragonés vestido de paisano. Todas han trascendido, forman parte del imaginero de la cultura popular. Pero la verdad es que las imágenes de estos reporteros forjaron la que probablemente fuera la sección más reconocible y reconocida del programa. Lo que el ojo no ve. Por esta sección desfilaron decenas de abuelos sujetándole los bocadillos a sus nietos. Padres y madres ansiosas, amantes con camisetas rivales besándose en las gradas, señores con transistores, recogepelotas tramposos, jugadores imprudentes en banquillos, árbitros irritados, técnicos de sonidos convertidos en locutores improvisados en las salas de prensa. No existía el VAR, existía algo muchísimo mejor para ver repetidas las jugadas y las historias tragicómicas que daban cada jornada de la liga, porque en el fútbol había drama, pero también mucha comedia. Si Relaño y Lewin fueron quienes coincidieron lo que el ojo no ve, Michael Robinson terminó de glorificarlo. Joaquín Ramos o Josep Pedrerol también fueron conductores de aquel formato que marcó la diferencia. El día después llegó a superar ampliamente el 20% de cuota de pantalla, ya que lo veía gente que no era aficionada al fútbol. Juanma Castaño, presentador del programa en su regreso en 2009, comentaba que el día después es el culpable de que ahora los futbolistas se tapen la boca cuando hablan en un partido. Y personalmente opino que no le falta razón. La revolución que propuso Canal Plus incluyendo tantas cámaras y a ese grupo de reporteros hambrientos de contenido cambió el fútbol en muchos más niveles de lo que era concebible muchos años atrás. Este espacio fue premiado con los Ondas en 1992 al mejor programa deportivo, el TP de Oro en el 95 al mejor programa en variedades y fue galardonado por los premios de la Academia de Televisión al mejor programa deportivo en el 92, 2002 y 2003. Era la televisión que vivía el fútbol y mostraba la pasión con la que se vive el fútbol. Es más, los propios forofos empezaron a realizar pancartas y performas diversas para llamar la atención de las cámaras de Canal Plus. Veinte años antes de las redes sociales, el equipo de cadena de pago de prisa contó con la visión de hacer sentir al público partícipe. Fueron pioneros en un tipo de televisión deportiva de la que ahora beben todos los canales, hasta los informativos. Y es que la sombra del día después desprendía tanta personalidad que aún hoy sigue siendo alargada. De hecho, el formato sigue en activo más de 30 años después, un fenómeno no tan habitual en nuestra televisión. Y aunque por él han pasado infinidad de nombres muy relevantes de nuestro periodismo, la época de Robin, Carrasco, Joaquín, Pedreirolda, Yemiel, Maldini, Nico y compañía sigue siendo absolutamente inolvidable. Un éxito atemporal que no fue más que el pistoletazo de salida para el fenómeno Robinson. Tal fue su popularidad en Canal Plus que en los 90 su imagen llegó a los hogares españoles a través de los primeros ordenadores domésticos con el PC Football, aquel videojuego que costaba 2.995 pesetas, que se vendía en los kioscos y que permitía a los usuarios dirigir a un equipo de fútbol, desde hacer de entrenador y poner alineaciones a remodelar el estadio y manejar los derechos de televisión. ¿Michael? ¿Michael? Soy tu madre. ¿Dónde te metes? Sé que estás ahí. Sé que estás con el PC Football. Michael. PC Football, simulador 3D, nuevo manager, base de datos y quinielas. PC Football, ya en tu kiosco por sólo 2.995. Compre PC Football. Pero no te olvides de la abuela. Los creadores del PC Football contaban para la web de Shataka que la contratación de Robinson como figura visible del proyecto fue una jugada de marketing maestra. El marketing suele tener un impacto directo en la acogida que el mercado depara a un producto y los creadores del PC Football sabían que era esencial encontrar a una persona que encarnase todo lo que ellos y su equipo querían transmitir a través del videojuego. Después de varias llamadas a la oficina del día después y mucha insistencia Michael accedió a reunirse con ellos y según recoge la web desde un principio quedó encantado con el proyecto. Y claro, la gente te lo contaba y dice no, no, es que puedes hacer fichajes, puedes hacer muchos fichajes, puedes cambiar a jugadores de equipos. Yo recuerdo el anuncio del PC Football 4.0 que decía ¿Te imaginas a Butragueño que vuelve al Real Madrid? Y yo decía ostras, qué bueno, claro, que puedes fichar, que puedes traerlos. Y era un videojuego que a mí me costó mucho que me funcionara. Primero tuve el 3.0 que solo tenía la primera división y luego el 4.0 que tenía la primera y la segunda. Para que os hagáis una idea yo tenía un 3.8.6 y el PC Football ocupaba 20 megas en el disco duro. Entonces para mí era Michael Robinson además salían las portadas y era algo que te estabas leyendo pues las claves, las guías y todo, lo estabas mirando todo a Michael Robinson pinchado así tenías análisis de Michael Robinson en el juego. Era una biblioteca total. Pensad que hablamos en un año en el que no había internet y tú en el PC Football tenías una parte que era base de datos y te ponías a ver las clasificaciones de todos los años de la liga. Antes no había Wikipedia, esto tú ahora lo miras y pones, lo miras en Google y sale. Y antes no. Y Michael Robinson era sinónimo de eso. Michael Robinson fue la imagen de ese videojuego. Entonces para mí Michael Robinson era algo que asociaba mucho a un videojuego que era maravilloso y que solo costaba 3.000 pesetas. El compromiso con Dynamic, desarrolladora española de videojuegos siempre fue total. Aparte de ser la cara visible y todos los compromisos publicitarios que eso conllevaba, también escribió los análisis de cada uno de los equipos. La saga PC Football es una de las más exitosas de la historia del videojuego español. Sus cifras de ventas fueron muy buenas desde su lanzamiento en 1992. Fue el auténtico precursor de esta familia de videojuegos y alcanzó su punto álgido con el PC Football 7.0 que recreó la temporada 98-99 de la liga española y llegó a vender hasta 370.000 copias. Todo un récord para la época. Además, posteriormente tuvo su versión italiana y latinoamericana. Pero el detalle que más evidencia hasta qué punto alcanzó su fama fue el hecho de que los míticos guiñoles de Canal Plus tuvieran su muñeco como presentador desde el año 2002 hasta el 2006. Hola, muy buena noche y noches y tal y cual Pascual me es igual. Un año después de victoria socialista Vistazo a Política Española da el siguiente resultado. Los que ganaron están contentos los que perdieron están rabiosos la gente le da muchas vueltas pero Política es más simple que el mecanismo de la cita. Las noticias del guiñol se emitieron también en cuatro y el formato se convirtió en uno de los más reconocidos y exitosos de Canal Plus. En 2004 en la cresta de la ola de su fama Michael ejerció como actor de doblaje en las películas de animación Shrek 2 y en 2007 en Shrek 3 en ambas interpretando al personaje de Doris la hermanastra fea. Hey amigo te lo diré clarito solamente hay un tío que es capaz de hacer algo así y cuidadito no le guste que le molesten. Pero Robinson no solo ha demostrado amor al fútbol le gusta el deporte en general y como buen inglés no ha escondido nunca su otra pasión el rugby. De hecho en 1991 convenció a Alfredo Relaño para que adquiriese los derechos de misión del torneo de las cinco naciones para Canal Plus aun cuando ese deporte era minoritario en España asimismo fue principal impulsor en 2008 de la Liga Super Ibérica un proyecto de Liga Profesional de Rugby A15 que acabó fracasando Michael decepcionado abandonó el proyecto del que solo se celebra una temporada. Canal Plus dejó su señal en abierto en 2005 un nuevo canal de televisión 4 y el día después tras 16 años en antena fue reemplazado por un nuevo programa llamado Maracaná 05 La cadena por entonces deprisa se alojó en la misma sede de Soje Cable en Tres Cantos y asentó su información deportiva en muchos de los periodistas que habían creado el sello Plus que marcó la forma de hacer vídeos de los Manolos con Carreño y Lama Michael Robinson también tuvo protagonismo en 4 pero fue fugaz Los directivos habían previsto que Robinson fuese copresentador junto a Paco González y Carlos Latre en Maracaná 05 pero el exfutbolista dejó el proyecto a las dos semanas del estreno por discrepancias con la línea editorial Sí que es verdad que tras su salida continuaría siendo el comentarista principal de Canal Plus y seguiría como colaborador en la cadena SER En otoño de 2007 en complicidad con uno de sus jefes creativos Alex Martínez Roach nacía su gran obra televisiva Informe Robinson toda una marca de identidad dentro de la televisión de nuestro país En este caso el periodista se alejaba de la tertulia y el directo para ofrecer al espectador un formato documental mensual al principio y quinceanal después que profundizaba en grandes figuras del deporte o recordaba algunas de las hazañas más importantes relacionadas con el mundo del deporte en nuestro país Robinson era el gancho le ponía voz y cara al trabajo de un equipo que constaba de cuatro redactores cuatro realizadores un productor y dos cámaras que daban vida a un formato de calidad inédito en España y que triunfó desde su primera entrega Cuando le preguntaban a Robinson cuál era su informe favorito aunque le costaba responder terminaba por admitir que dos historias le habían llegado de forma especial Una de ellas era el programa sobre el triunfo de la selección española en el Mundial de Sudáfrica de 2010 Cuando fuimos campeones que se emitió en diciembre de 2010 casi seis meses después de aquel gol de Iniesta que dio a España su primera copa del mundo Este programa cuenta con un planteamiento y desarrollo que a mi parecer son impecables y que consiguen emocionar y erizarle la piel a cualquier persona que lo consuma Pero aparte de destacar cuando fuimos campeones había otro episodio que según él resumía a la perfección lo que el espacio quería ser En 2012 Robinson y su equipo contaron la historia de Carolina Rodríguez gimnasta de Rítmica que fue despedida por su edad teniendo 21 años y por según contaba Robinson tener un idioma corporal acentuado Carolina contrató a su exentrenadora y tuvo que buscar en León un lugar donde poder entrenar que tuviera un techo lo suficientemente alto como para poder usar las mazas y el aro acabaron encontrando una iglesia El equipo de informe Robinson la acompañó en su tarea de clasificarse para los Juegos Olímpicos de Londres Dos meses antes de la cita olímpica tenía su última oportunidad En su último ejercicio para intentar clasificarse tenía que igualar su mejor registro y lo hizo Fútbol desde la cárcel Fútbol sala para ciegos Seguimientos a Isidre Esteve Especiales sobre el triunfo de España en la Eurocopa Entrevistas en profundidad con Cruyff Rijkaard o Severiano Ballesteros El aterrizaje de Juan Carlos Navarro a la NBA El nuevo Fernando Verdasco El Ironman español Rafael López El declive de Ronaldinho Son solo algunos de los contenidos que tocó el programa Creedme cuando os digo que este canal le debe mucho informe Robinson En 2009 Canal Plus decidió recuperar el día después pero esta vez sin Michael Robinson El espacio pasó a ser presentado por el periodista Juanma Castaño y el exfutbolista Santiago Cañizares Tiempo después Robinson admitió que esta decisión no le sentó demasiado bien Aunque también es verdad que ese año Informe Robinson fue ganador del premio Ondas al mejor programa de actualidad Esta marca se trasladó después a la cadena SER bajo el título de Acento Robinson Porque sí Robinson también encontró en la radio un medio en el que se desenvolvía bien Acento Robinson fue la versión radiofónica de Informe Robinson Se estrenó en abril de 2013 y su última emisión se produjo en 2020 Durante siete años fue Con el estilo que tanto le caracterizaba más allá de la actualidad informativa ahondando en las historias y dando a conocer a esos personajes que están detrás de los focos Ofrecía la otra visión del deporte Siempre contando desde la calma y la pasión absoluta hacia su profesión Su programa contaba con una media de 400.000 oyentes Una prueba más del poder que tenía Robinson entre las masas Su trayectoria en medios de habla hispana no se limitó a España Durante la Copa Mundial de Fútbol de 2014 formó parte del equipo de analistas del grupo mexicano Televisa Deportes En la última década la carrera televisiva de Michael Robinson estuvo estrechamente ligada a Movistar Plus En la plataforma de pago además de Informe Robinson que pasó de Canal Plus a Movistar se hizo cargo de otro formato de la casa llamado Caos Football Club En este exploraba junto a Raúl Ruiz la parte más social del fútbol buscando equipos que necesitaban ayuda o que estaban ligados a proyectos sociales de integración y superación El programa era una manera de echar una mano a equipos modestos que necesitaban un revulsivo para crecer y abandonar una situación delicada ya sean lo deportivo lo económico o lo social Pero si hay algo curioso en la biografía de Robinson es su pasión por el Cádiz Contaba que nació cuando Osasunista se enfrentó al Cádiz en aquella liguilla de la muerte del 87 en la que el colista amarillo se salvó en una eliminatoria a tres bandas junto a Osasuna y Racing de Santander que acabó descendiendo Robinson se enamoró de ese espíritu indomable y superviviente del Cádiz y también de su afición pero para rizar más el rizo Michael contaba que en su juventud en su barrio de Blackpool le decían que su pelo moreno algo inédito por aquellos lares se debía a algún marinero gaditano náufrago que echó raíces por las costas irlandesas Él con cierta sorna explicaba lo siguiente Mis raíces llegan hasta Cork en Irlanda Soy moreno y solo el 2% de los irlandeses son morenos descendientes de los náufragos de la Armada Invencible y ellos eran de Finisterre o de Cádiz y de gallego yo no tengo mucho Y también añadía Cádiz tiene duende es la única ciudad occidental donde el capitalismo no es la ley ser rico es incluso una desventaja se vive según unas reglas diferentes Michael Robinson llegó a ser consejero del Cádiz Club de Fútbol durante varias temporadas gracias al ofrecimiento del entonces presidente Antonio Muñoz coincidiendo su etapa con el ascenso ante las palmas El británico además da nombre a la escuela de fútbol base del Cádiz y fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad en 2018 justo un año antes en el 17 Robinson fue galardonado con el premio Maynat en el festival de victoria de televisión y con el premio internacional de periodismo Vázquez Montalbán en la categoría de periodismo deportivo por su contribución en televisión con programas como El día después o Informe Robinson Y si os fijáis Informe Robinson nació en 2007 justo un año antes de Punto Pelota el día y la noche Robinson representó la otra cara de la moneda del periodismo deportivo actual que tan mala fama cosecha frente a esas tertulias llenas de ruido y polémicas infladas Robinson traía historias humanas cercanas con humor y épica sí que es cierto que siempre fue crítico con el forofismo de Baratillo como lo llamaba él y evidente también que los periodistas buscaban polémica en contra de su excompañero Josep Pedrerol Michael, siempre elegante supo desviar el foco y mantener el talante que le caracterizaban sus respuestas algo que por otro lado por ejemplo no habían conseguido periodistas como Julio Maldonado Maldini porque yo he trabajado con él muchos años y he disfrutado mucho trabajando con Josep pero Josep quiere ese tipo de comunicación que por lo tanto lo hace muy bien yo no soy un asiduo espectador de este programa porque yo tengo una comunicación diferente ni mejor ni peor simplemente diferente lo que hace Josep es diferente sin que yo entre en valores de juicio porque no pienso que soy quien a entrar en esos valores de juicio yo disfruto haciendo lo mío muy probablemente no disfrutaría haciendo lo que hace Josep y Josep sabe hacer esto muy bien es muy habilidoso haciéndolo y evidentemente es lo que él es la forma que él quiere hablar con España y simplemente yo estaría muy malo haciendo esto pero Robinson era más que televisión y radio tuvo una empresa de comunicaciones propia Robinson Productions en la que trabajaba en la producción de contenidos y marketing así como la organización de eventos de la que Michael era su director y su hijo Liam era el creador ejecutivo en diciembre de 2018 Michael anunciaba que padecía un melanoma avanzado con metástasis y optó por decirlo a media tarde junto a su amigo Carles Francino en la ventana de la cadena SER sin embargo ni siquiera en esa circunstancia perdió el sentido del humor y dijo que su oncólogo Emiliano Calvo era su Messi particular también en otro repunte de humor en su drama comentaba que cuando le informaron de un tratamiento médico a su difícil enfermedad deseó que uno de los efectos secundarios fuera a poder pronunciar mejor la letra R Michael Robinson falleció el 28 de abril de 2020 a los 61 años de edad tras luchar contra el cáncer el delicado estado de salud en el que se encontraba el comentarista por aquel entonces motivó que la semana anterior a su fallecimiento saltara la información entonces errónea de que había fallecido y es que como no podía ser de otra manera no fue otro que nuestro querido Pipi Estrada quien protagonizó tal metedura de pata un beso enorme para la familia de Michael Robinson descanse en paz con este mensaje en su cuenta personal de Twitter Pipi disparó todas las alarmas comunicando el fallecimiento de Michael esta noticia sería desmentida a los pocos minutos por el propio Robinson manda cojones momento en el que Estrada eliminó su tweet pero líos aparte la verdad es que tras la muerte del comentarista británico fueron una multitud de deportistas de diferentes ámbitos personalidades como el presidente del gobierno compañeros de profesión instituciones como la Real Federación Española de Fútbol la Liga o clubes como el Barça y el Liverpool quienes mandaron sus condolencias y palabras de despedida y cariño a través de las redes sociales su última intervención como comentarista fue el 11 de marzo de 2020 curiosamente en Anfield en el partido que enfrentaba el Liverpool y el Atlético de Madrid en los octavos de la final de la Liga de Campeones admirado por todos Robinson fue un caníbal del entretenimiento un gigante de la comunicación que hasta el último momento de su vida se mantuvo trabajando de comentarista para Movistar Plus y la cadena SER a título póstumo recibió en octubre de 2020 el premio Ondas en la categoría de mejor presentador de televisión este premio Ondas corona una brillante carrera el colofón perfecto a su estilo riguroso y desenfadado tan propio de Michael Robinson un reconocimiento a su labor delante de la pequeña pantalla hasta el final Michael Robinson siempre dio un paso más allá para retratar los matices que no siempre se documentan en el deporte y siempre con el punto exacto de sentido del humor Robinson trascendió los medios de comunicación porque sabía de lo que hablaba por su curtida experiencia como futbolista pero a la vez sabía narrar con un estilo propio que pasaba de ser perfecto para preferir ser práctico y ser argumentativamente próximo desde 2020 es difícil volver a ver un partido sin él el destino le tendió la mano para que su última retransmisión fuera en casa en el estadio de Anfield allí pudo escuchar por última vez el himno de su equipo You'll never walk alone y esperamos que la acompañe para siempre se fue un hombre extraordinario un enorme profesional deportivo un precursor destinado a trazar un camino para el resto el de un periodismo mejor y más digno pese a no ser periodista el que hizo de los lunes un día marcado en rojo en el calendario el hombre que acompañó a toda una generación de apasionados del fútbol a través de descubrir los entresijos del deporte el que decidió girar la cámara del verde hacia la grada para reconocer a quienes hacían del fútbol ese espectáculo tan singular Michael Robinson era especial porque supo mezclar humor, sabiduría y descaro en dosis desmedidas para mostrar el camino hacia una forma diferente de contar las historias desde un lado humano del deporte contaba el propio Robinson cuando llegó a España que lo único que sabía hacer era rematar de cabeza y decir hola y adiós cerveza y contar hasta cinco hoy lo despedimos tras haber revolucionado el panorama deportivo descansa en paz maestro muchas gracias y muchísimas gracias a Lex Cross Oyster is my London Reviews Juan Omeva Xusco López Íñigo Zenó Zuarte Pablo Gil Jamelín 479 Paimey Miguel Busquets e Ignacio Moreno Besito Juan Omeva